Nuestro canal aliado NTN 24 nos ha preparado un resumen de la gira apostólica del Papa Francisco por Estados Unidos. El Papa Francisco arribó a la base Andrews de la Fuerza Aérea en Washington según su itinerario. En la plataforma lo esperaban cientos de seguidores, además de un nutrido grupo con los principales líderes de la iglesia y miembros del Partido Demócrata, además de la familia del presidente y vicepresidente de los Estados Unidos, quienes encabezaban la comitiva de bienvenida. Esta vez tomó previsiones. Francisco se quitó el sonideo para evitar perderlo por los fuertes vientos, tal y como ha ocurrido en el descenso del avión durante sus viajes anteriores. La familia presidencial le dio la bienvenida. El presidente Barack Obama lo acompañó por la alfombra roja. Como es regular, hizo una pausa al ver a los niños. En territorio estadounidense, una tonada en español. Luego, subió al automóvil oficial que lo trasladó a la Nunciatura Apostólica y se despidió de su público con una sonrisa. La agenda del Papa, que se extenderá hasta el próximo domingo 27 de septiembre, será controlada por los servicios secretos, el FBI, la Agencia de Manejo de Emergencias y policías locales. Se trata del mayor despliegue de seguridad en la historia del país. Las tres ciudades que visitará el Papa, Washington, Nueva York y Filadelfia, cuentan con un refuerzo policial. La gira de cinco días por los Estados Unidos es todo un desafío en materia de resguardo, sobre todo una misa al aire libre que oficiará en Filadelfia y donde se espera a más de un millón de personas. La visita del jerarca de la Iglesia Católica coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que asistirán más de 150 delegaciones de todo el mundo, y la visita de Estado del presidente de China, Xi Jinping, quien se reunirá en la Casa Blanca con Barack Obama. El servicio secreto tiene como misión evitar cualquier incursión terrorista, el manejo de multitudes, así como el control de tráfico aéreo y de vehículos. El FBI, la Policía del Capitolio y del Pentágono y la Agencia Federal de Manejo de Emergencias estarán involucradas en toda la planificación, así como los departamentos de policía locales. Según expertos policiales, el nivel de protección del pontífice es igual o superior al del mismo presidente de los Estados Unidos.